Míralo, míralo ¡Uy! ¡Hola! 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 ¡Este tarde! ¡Nosotros también! ¡Guau! ¿Pero que no nos ha avisado? ¡Sí, sí! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale, vale! ¡Yay! Bienvenido a Groove & Move ¡Hola! Bienvenido a Groove & Move ¡Groove & Move! ¿Dónde estás? ¡Japán! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Y tú le dices de Japón directamente! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Y luego te dices! ¡Ok! ¿Es español? ¡Sí! ¡Es español! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Buenísima! ¡Ah, sí! El julio que está ahí, va pasar el señor Karim, la señora Nalita y la señora Clara. No se ve, no se ve, no se ve. ¿Están bien? Sí. No se ve. ¡Ah! Lo... lo crato. Lo crato. Primero y después. Ok. Quizás. Quizás. Para la batalla, va ser dos partes. La primera parte va ser 40 minutos con tres cifras diferentes. A, B, y C. Y los tres judíos. Y en el final de las dos partes, va ser prendre 12 exes. ¿Por qué 12? Porque tenemos 4 gays. Te daré el nombre. ¿Está bien para ti? Sí. ¿Estás contento de se encontrar en San Anamá? ¡Eh! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!